¡Parchu, tri, pa! Somos los parchudos, somos macanudos, niños muy limpitos, jóvenes bonitos, somos tan perfectos, tan los chicos buenos, que ni caca ni pichí hacemos, ganamos en dólares por mes un millón, aunque en realidad eso es un decir, nos gana la empresa la que nos creó, ella es nuestra madre que nos da la ropa y nos alimenta la que nos explota, nosotros sin ella no seríamos nada, ella nos elige todas las canciones, ella las escribe, ella las compone, nosotros cantamos, aunque en realidad eso es un decir. Porque siempre y más, tenemos las pinches, última formada, no es lo demás que me importa, eso son pavadas. Somos los parchudos, somos macanudos, niños muy limpitos, jóvenes bonitos, somos tan perfectos, tan los chicos buenos, que ni caca ni pichí hacemos. En nuestras canciones nunca habrá problemas, y cuando los hay, baila con tu nena. La vida es un danza y no una discoteca, mueve tu colita que todo irá ok. Nosotros queremos una juventud que no piense en nada, así como yo. Que cuando no son de chicha y patalea, que se ponga histérica. Y que no se afea, somos los parchudos, somos macanudos, niños muy limpitos, jóvenes bonitos, somos tan perfectos, tan los chicos buenos, que ni caca ni pichí hacemos. Amor, que no se te ocurra ver la realidad, esto te envejece. Se te arruga acá. Somos los hijos que toda madre quisiera tener. Somos los yernos que toda suegra quisiera tener. Somos el producto que toda empresa quisiera vender. Amor, que no se te ocurra ver la realidad, esto te envejece. Somos los parchudos, somos los parchudos, somos macanudos, niños muy limpitos, jóvenes bonitos, somos tan perfectos, tan los chicos buenos, que ni caca ni pichí hacemos. Que ni caca ni pichí hacemos. Que ni caca ni pichí hacemos.